Yo te boté, te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa'l carajo te mandé, yo te mandé. La cata, la cata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar. La cata, la cata, la cata, la cata. La cata, la cata, la cata. La cata, la cata, la cata, la cata, la cata. ¡Suscríbete al canal!